Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Freire. El día de hoy vamos a intentar sacar los pantalones angelicales dorados de hombre con 500 diamantes en este nuevo evento torre angelical. Así que quédate hasta el final para ver si logramos sacar con 500 diamantes. Y déjenme aquí en el comentario cuántos diamantes te gastaste para sacar los angelicales dorados. Bueno, también quiero mencionar antes de empezar con este video, pues si quieres hacer recargas de diamantes vayan a Power Store porque allí están dando doble de diamantes por las recargas que tú realices. Así que ya saben, va a estar disponible por tres días, el día de hoy, sábado y el domingo. Entonces, dicho todo esto, vamos a empezar a probar nuestra suerte en esta torre angelical. Bien, vamos a ver los premios primeramente. Tenemos esta tarjeta de sala, tenemos estas pantuflas, ositos amarillos, miren, bueno dice allí. Yo tengo el blanco, tenemos también esta piedra evolutiva, este mote, boxeador y el principal que es paquete zorro yang, miren amigos. Bueno, la verdad no me interesa sacar este skin. Yo quiero sacar los angelicales de hombre, esto, solamente quiero sacar esto. Vamos a ver si nos alcanzan los 500 diamantes para sacar este pantalón dorado. Bueno, para quienes estén preguntando si vendrá este evento en descuento, pues como pueden ver va a estar disponible para 16 días. Normalmente al principio suele estar normal y al final suelen agregar los descuentos. Bueno, entonces vamos a ver si la sacamos con 500 diamantes. Primero vamos a hacer el giro por 19 diamantes, vamos a ver si tenemos suerte y sacamos con 19 diamantes estos angelicales. Sería genial, ¿no? Pero esto es imposible, yo tengo más de 2k de diamantes. Creo que voy a gastar todo amigos. Así que empezamos amigos. Hacemos el primer giro por 19 diamantes. No, amigos, no sacamos nada. Ahora vamos a hacer otro giro de 5 por 79 diamantes. Así que vamos a ver si en esta ocasión nos salen los angelicales. ¡Ay, dame los angelicales! No amigos, nos dieron ese token. No nos interesaba ese token. Ahora vamos a hacer el giro con estos que tenemos acá. Ok, vamos a gastar todo. Dame los angelicales. No, no te puedo creer amigos. ¿Otro giro? Imposible sacar amigos. La verdad creo que vamos a gastar más de 500 diamantes. A ver, vamos a hacer otro giro por 79 diamantes. ¡Uy, no amigos, pasó! F de foca. Así no vamos a sacar nada. Vamos a hacer estos giros. Tampoco. Y ahora hacemos el giro de uno. No, otra vez el token. No. Que la verdad no me interesa sacar ese token amigos. La verdad, la verdad. Hablando así las cosas. Vamos a hacer el otro giro por 19 diamantes. Tampoco. Ok, aquí tenemos otro giro. No. Creo que no nos van a dar amigos. Vamos a hacer el de 5. No. Hacemos un giro por 19 diamantes. Y no amigos, no sacamos nada. F de foca. No. Locos, voy a gastar todos mis diamantes para sacar el angelical. Nada. A ver, vamos a salir y entrar de nuevo, ¿ok? Vamos a salir de este evento. Que me interesa sacar los angelicales, nada más. Mmm, no. Vamos a hacer otro giro de 79. Tampoco. Vamos a hacer giros con esto. No amigos, no vamos a sacar ni un pantalón, ni de hombre, ni de mujer. No, que está a fin, amigos. Uy. Nada. Igual creo que ya gastamos más de 500 diamantes, amigos. Y no sacamos nada. No. Creo que no vamos a sacar los angelicales, amigos. Ya estamos gastando bastantísimos diamantes y no hay resultados de nada. Miren. A ver, vamos a ver en esta ocasión. No. Sí. Ay, no, amigos. No sacamos nada. No, loco. Bien, vamos a hacer el último giro por 79 diamantes, amigos. No, yo quiero los angelicales, no esa basura, loco. No me interesa nada de eso. No, loco. No. No, amigos. A ver, vamos a gastar y gastar los diamantes y no nos van a dar los angelicales que queremos. Tampoco. Y así vamos a gastar más de 1000 diamantes. Sin sacar ni un solo premio. Bueno, vamos a gastar 1000 diamantes. Tampoco en esta ocasión. A ver, veamos si aquí nos sale. No, amigos. Esto sí es una estafa, amigos. Miren, la verdad. ¿Sí ven? No me sale para nada. Bueno, vamos a gastar, como les dije, 1000 diamantes. Ok, vamos a hacer otro giro por 79. Tampoco. Un giro de 19. Tampoco. Y hacemos otro giro por 79. Ahora sí vamos a seleccionar todo y hacemos el giro por 4. No. Se pasa, amigos. Miren. Chicos, vamos a gastar más de 1000 diamantes y no sacamos nada. Miren, amigos. No logramos sacar nada. Miren. No, no quiero esa basura. Bueno, ya no quiero gastar más diamantes, amigos. Vamos a quedar ahí. No logramos sacar nada. Miren. Miren. Vamos a hacer este giro por 19 y ahí quedamos. A ver, aquí están. Hacemos el giro. A ver. No. A ver, amigos. Entonces solamente necesito un token evolutivo para desbloquear esto. Vamos a gastar todos los diamantes ya que estamos aquí. Aprovechamos y hacemos una recarga porque están dando doble de diamantes. Ok. Seleccionamos todo y hacemos el giro por 4. Tampoco. Yo pensé que iba a sacar con 500 diamantes los angelicals, pero no. No. Obtener el giro. Miren, amigos. No nos dan nada. Ay, loco. Gastamos diamantes en vano. Nada. Nada de nada. No. No. No, amigos. Tampoco. A ver, vamos a hacer. Ya gastamos todos los diamantes y no nos dan los angelicales que queremos. No, logramos sacar ya ese paquete. No. ¿Por qué Garena pone esto para muy difícil para sacar, loco? No te puedo creer, amigos. 2000 diamantes y no sacamos los angelicales que queremos. La basura que me dan. Miren, amigos. Miren, amigos. Igual vamos a gastar todos los diamantes. No sacamos nada. Tampoco. Y ya este es el último giro. Y ya este es el último giro. Vamos a hacer todos los giros. Y no, amigos. No logramos sacar los angelicales. Como pueden ver. Nada con 2000 diamantes. No sacamos nada. Sacar nada, nada, nada. Bueno, amigos. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribir. Y déjenme aquí en el comentario si lograste sacar los angelicales. ¿Y con cuántos diamantes te sacaste? Déjenme aquí en el comentario. Tampoco. Bueno, y al final y a cabo vamos a reclamar todos estos tokens que están aquí. Esto. Vamos a reclamar también esto. Las pantuflas. Y aquí vamos. Vamos a reclamar esto. El emote. Y esta skin a mí. Que me parece horrible y pues muy caro. Bueno, amigos. Gracias por ver el video. No se olviden de suscribir. Y dejarme su like. Hasta la próxima.